Muy bien, nos encontramos en la ciudad de Río Tercero, en este caso en este local dedicado a lo que es la provisión de insumos odontológicos para toda nuestra región. Estamos con Natalia, su titular. ¿Qué tal Natalia? ¿Cómo va? Muy buen día. Bueno, contanos un poquito Natalia, ¿cuánto hace que están ustedes trabajando con este local, proveyendo justamente odontólogos de toda la región? Bien, en este local estamos hace un año. Nosotros hacemos todo lo que es venta de insumos odontológicos y insumos para proteasistas. Bien. Es lo que vendemos principalmente. Con respecto a esto, bueno, ¿cómo vienen trabajando? Sabemos que, bueno, en el caso de ustedes no solamente tienen la atención en lo que es el local, sino que también tienen la posibilidad de hacer repartos, entregas a los consultorios de toda la zona, ¿no? Sí, sí, normalmente tenemos odontólogos en distintas localidades cercanas, a los cuales disponemos de un día en el cual nosotros vamos personalmente a entregarles la mercadería que ellos nos van pidiendo durante la semana o a través de comisionista o transporte, se los despachamos. Nosotros trabajamos con diferentes formas de pago, pueden hacer contrarreembolso o alguno en la mayoría tiene cuentas acá, entonces después pasan y arreglan y si no con tarjeta de crédito o de débito. Bien, perfecto. Con respecto a esto, bueno, contanos un poquito brevemente, ¿qué es lo que pueden encontrar? Y en Minisubo se pueden encontrar todo lo que es para ortodoncia, nosotros trabajamos todos los que son arcos, elastic, cementos para ortodoncia, todo lo que es para composite en la línea de 3M, en la marca SDI, son las marcas que más trabajamos. Y después tenemos todo lo que sea cemento y si no, eso todo lo que es para operatoria también. Bien. Sí, y bueno, la mayoría de las cosas que van necesitando vamos agregando lo que no tenemos según el odontólogo. Bien, vemos que también tenemos todo lo que es descartable, ¿no? Descartable, todo lo que es alginato, siliconas, materiales de impresión, todo eso lo tenemos, normalmente tenemos acá. Bien. Y en cuanto para los protecistas tenemos todo lo que es acrílicos, dientes, refuerzos, todo lo que es metales, eso también lo tenemos. Bien. ¿Suelven tener stock permanente ustedes o también trabajan por pedido? No, normalmente sí, lo que más se vende siempre tenemos acá, tenemos bolsas de yeso de 25 kilos, que eso no es fácil de encontrar, así que los tenemos acá. Y lo que no hay, porque depende de la marca que está acostumbrado a utilizar el odontólogo, se hacen pedidos y en 24 horas ya lo estamos entregando. Bien, perfecto. Natalia, este consulto, ¿recuerdanos la dirección, teléfono, alguna otra vía de contacto que tengan con ustedes? Nosotros estamos en un local que está ubicado en la calle Eloy Fuentes, 154. Bien. Los teléfonos en el contacto son el teléfono fijo que es 430-391 y si no por celular, vía WhatsApp, es el 15-31-23-76. Perfecto. Muy bien, Natalia, muchísimas gracias. Por favor, gracias a vos. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.